Aventura espacial Este es el sistema solar Primero, vístete de astronauta Ropa de astronauta Camiseta de astronauta Ajusta bien las semillas por seguridad Guante de astronauta Sombrero de astronauta Zapatos de astronauta Ya está hecho el cambio de traje Vayamos a la plataforma de lanzamiento en rumbo al universo Encender cohete Ahora los pequeños constructores exploran sus sentidos Con la oruguita bailadora de Megaflox Tira y arranca ¿Están listos? Vamos a acercar al espacio Cerrar la puerta Vamos a pasear el cohete Pasear el cohete ¿Qué? No, 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 no Presiona el vuelo Presiona el botón para acelerar el cohete Presiona el botón para acelerar el cohete ¿Qué? Ya coinciden de a diez, cohete Ya coinciden de hoy a cohete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!